Y... ¿Qué? Podríamos ponernos también este traje, que realmente es el primero que Tony Stark le da a Tom Holland, al nuevo Spider-Man, a Peter Parker, pero vamos a coger el traje Iron Spider, ¿no? Vamos a coger el Iron Spider, vamos a coger el traje, el último traje de Spider-Man, que además tiene los brazos de hierro, que a ver, causa estrago con cuatro brazos articulados de una aleación de cristal y hierro monoatómica, pulsa R3, bueno R3 más es R3, para activarlo, ya conocemos eso, además tenemos modificaciones de traje nuevas que podríamos hacer, ¿Asorbe parte de daño recibido sin reiniciar el medidor de combos? Y reduce el daño por explosiones y cohetes Eh... sí, quizá podríamos ponernos el de las explosiones y los cohetes en vez de... no, pues igual no podemos porque no tenemos fichas suficientes ¿Podemos mejorar artilugios? Eh... sí, parece que sí Vamos a mejorar la bomba, ¿vale? La bomba de la araña, que ya la tenemos al máximo Y podemos mejorar también las minas para tener una mina más, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? El matriz de suspensión, este no podemos crearlo Eh... realmente podemos hacer poca cosa, ¿no? Sí, podemos... creo que sí, creo que podemos hacer poca cosa Tenemos tres puntos de habilidad Que lo vamos a gastar en esto Eh... ahí vamos a gastar dos de ellos Y el otro lo vamos a gastar, pues sinceramente no sé en qué gastarlo Podríamos dar este, tío, para seguir... para darle... para darle vueltas a los enemigos ¿Y este? Eh... este sirve para agarrar y lanzar a los gorilas enredados Ojo, pues ese... ese puede ser muy interesante Aquí estamos con el traje de Iron Spider El traje mola muchísimo, ¿vale? El traje es el de la película Ya lo dije, los vengadores Infinity War Y esta torre, ¿cuál va a ser? Si no, esta es la torre de los vengadores Sí, 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 vamos a buscar más torres Estamos en la torre de los vengadores Sí, estamos en la maldita torre de los vengadores Eh... me di cuenta, así de casualidad De que esto estaba en el juego Mirad aquí la A de Avengers Tenemos aquí la maldita torre de los vengadores, tío Esto es la hostia Tenemos la torre de los vengadores aquí, tío La torre de los vengadores Héroe de encierranes, tenemos eso ahí Eh... sí, sabía que teníamos eso ahí Y estoy viendo desde aquí Vale, por ahí está el objetivo Vale, no vamos a ir a la misión Primero vamos a activar esta torre Porque es que había visto esta zona Que era una zona que no tenía... De hecho, no iba a hacer esto, ¿eh? Esto lo tenía preparado para hacer en un vídeo, ¿vale? Pero, eh... guardé la partida ahí delante y todo, ¿vale? Para empezar el vídeo ahí Pero no sé por qué motivo Eh... cuando volví a cargar la partida No aparecía ahí Y ahora de repente me he venido a esta zona Para activarlo de las torres Y me he encontrado con la torre Y yo he dicho, pues oye Pues vamos a coger el traje este Y vamos a activar esta torre de aquí Que menos, ¿no? A ver... Eh... ahí está Activamos esta torre y activamos parte de esta zona No me quedan muchas más torres, ¿eh? Me quedan... Vamos, no sé si puedo ver Un balance general de torres Hola, ¿puedo ver un balance general en algún sitio? Sí Eh... no, sí, ¿no? No, no puedo verlo en ninguna parte Bueno, aquí se ven las torres que quedan Quedan sobre todo en la zona norte Porque es una zona en la que apenas hemos estado La verdad Hay mis zonas secundarias y eso Así que seguramente... Después de este episodio Juegue por aquí un poco y... Y hagamos cosas Quedan cuatro torres, tío Me quedan cuatro torres por activar El resto lo tengo ya todo activado Vale, pues con esta torre activa Nos vamos a ir A la siguiente misión, ¿vale? Vamos a pasar de delitos y de tonterías Y nos vamos a ir directos a por esa misión Y nos vamos con un traje ya de Spiderman Un traje real, original, digamos Oficial Oficial, podríamos decir Bueno, el resto de trajes también son oficiales Bueno, un traje... No sé Un traje de Spiderman, tío Un traje de Spiderman último El más reciente No sé si tendrá uno nuevo para Civil War Porque ahora mismo está muerto Para Civil War, ¿sabes? Para Endgame No sé si tendrá uno nuevo para Endgame Porque ahora mismo está un poco muerto Pero... Igual aparece, quién sabe, tío Bueno, para cuando suba este vídeo Seguramente ya se haya visto, ¿no? Sí, es bastante probable Para cuando suba esto Se habrá visto ya... Se habrá estrenado ya Endgame El aliento del diablo no está Pero tenemos problemas más graves ¿Riker? Hay que darse prisa Sube ¿Qué ha pasado? Ha sido un ataque coordinado Seguramente planeado desde fuera Han abierto todas las celdas Estamos a escasos minutos De ver a los prisioneros de Riker Paseando por la quinta avenida ¿Y qué hay de la balsa? Debería estar bien Son instalaciones de máxima seguridad Y tienen otra red eléctrica Bien ¿Y el aliento del diablo? Sable se está encargando ¿Confías en ellos? Tengo elección ¡Oh, oh! Bueno Parece que lo vamos a tener que liar un poco Vamos a sacar aquí Vale Aquí tenemos los brazos Aquí tenemos a Iron Spider ¡Madre mía! Iron Spider ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo es muy dura? No lo sé Pero no parece que sea poco No parece que sea poco tiempo ¡Madre mía! ¿Hola? ¿Alguien todavía quiere? ¿Sí? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Vale Se me han acabado Eh... Supongo que tendré que ir a toda hostia No me servirá eso de ir con sigilo, ¿no? Significa que algunos presos van a lanzar misiles Vale, esquiva, esquiva, esquiva Madre mía, casi me meten con el cohete Lo que no sé es como unos prisioneros han sacado unos cohetes Bueno, sí Supongo que estarán Estos están aliados con los demonios, seguro Pero vamos, seguro 100% Me han dado, eh Sí, 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 sí Intento que me han dado Vale, 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 vale Vale, por fin Me gustaría meterle a este Hola, por favor ¿Le puedes meter a este? Peter, Peter Mira, le voy a hacer una eliminación porque no le va a ti Todavía veo a algunos en el patio ¿Quién pensó que era buena idea tener misiles en una cárcel? ¿Me reciben? Soy el sargento Hanson ¿Alguien en este canal? Hola, buenas Adiós ¿Dónde estás? Acceso eléctrico azotea junto al bloque de Intentando restablecer la electricidad ¿Es la del helicóptero? Afirmativo ¿Qué ha pasado? Ni idea Primero se fue la luz y después todo se fue al infierno Aguante, le sacaremos de ahí enseguida Vale, saben que estoy aquí pero no pueden darme Es divertido ¿Puedo tirarle minas? Sí ¿Puedo tirarle las minas, no? Vale, vamos a tirar unas minas por aquí Sí, sí, sí Ahí está bastante bien Vale, este ya no quería tirarle minas Otra mina Hostias, ¿qué ha pasado ahí? No sé cómo me han calentado tantísimo Tengo que subir rápido y que no me ataque He muerto con el fuego, tío He muerto con el fuego Creo que lo que más daño me está haciendo son las explosiones Tío, sin duda Las explosiones son complicadas Porque es que aunque las active Aunque si yo escribe el cohete Joder, es una explosión Tiene una onda expansiva Y me la puede liar No me preguntéis por qué he saltado así A ver, a ver, a ver Vamos a solucionar esto rápido Vale, sí Así lo hemos solucionado bastante rápido Hola Eh, quería lanzarlo Quería cogerlo para lanzarlo Pero no ha podido ser ¿Dónde están todos? ¡Atacan mi coche! ¿Por qué siempre gorilas, tío? Vale, voy Hola, buenas Eh, ojo, cuidado Vale, vamos a reventar a este Vale Vale, vamos a meterle a la gorila Que está bien retenido Vale, vale, vale Joder, tío No puedo esquivar tanto No puedo esquivar tanto Vale, 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 vale Tú estás Tú estás ya muy fuera Y tú también Venga, venga, venga Estás fuertísimo a todos Pero estáis muy fuera Sí Sí Tenemos otra vez a Iron Spider Madre mía Esto de los brazos, tío Esto es una locura, eh Lo de los brazos es una locura Vale, voy a hacerle alguna eliminación Por ejemplo Por ejemplo, ¿sabes? Hola, me gustaría matarte Oye, ¿por qué? ¿Por qué no le meto? Vale, ahora Hola Buenas Vale Estás muy muerto, eh Estás muy muerto Voy a matar primero a esta gente, tío Porque son los unas pesados Sin duda A este ya lo he enredado Pues porque Por hacer algo Eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Aquí había uno Bueno Bueno, pues ya lo está Vamos a cerrar una eliminación a esta y ya está Y a ti, pues te hago otra Ahí ya está, tío Vale, listo ¿Más? Pues nada Pues más Buenísimo Joder, ¿en serio están robando un helicóptero, tío? Pero vamos a ver ¿Soy yo el único que hace algo? ¿Para qué está la policía? Si hay muchos de ellos que van sin armas, tío Ojo Que no me lo esperaba Ojo Que no me lo esperaba Uf Vale, eso No tiene buena pinta El carné y la documentación Uf Bueno Vale, parece que las cosas están bajo control Pero la balsa no estaba asegurada Y lo estaba Vamos Quizá no esté tan mal como parece Viva el optimismo Pero cuando las cosas Parecen ir mal Suelen ir a peor ¡Cuidado! ¡Juri! ¡Me resbalo! ¡Espera! Ese es Electro, ¿verdad? Vamos Tiene que ser ¿Estás bien? Sí Bienvenidos a la fiesta A tiempo para los juegos artificiales Tenemos la condicional, tío ¿Qué está dejando salir a todo el mundo? Iré a la sala de control Para ver cómo está la situación Vale Vale, iré a unirme a la fiesta Vale, pues vamos a la fiesta Hola, buenas Vale, esta gente no tiene armas Vale, pues os habéis pillado Es que me han encantado tres golpes seguidos, tío No Vale, a ver, a ver Tranquilidad Tranquilidad Sé hacer esto Y sé hacer esto Vale Hay unos cuantos que seguro se han quedado enredados Y al resto lo vamos a reventar ahora Vale Está fuerísima Está fuerísima Vale, tenemos ahí el objetivo Eh... Estaría bien curarme Sí Es decir, no, tío ¿En serio? ¿Se han librado todos o qué, tío? Pues que los van a librar a todos Peter Que me he enterado yo también Oye, ¿cómo vas? Yo estoy atrapado en una cárcel Con todos los... Eh... Peter Demasiado bueno para ser diez Escorpión ¿Puedes esperar un momento? Estaba en plena llamada Y eran negocios Más enemigos, pues Pues más brazos Ahí vamos, tío Los brazos estos, cuidado Los brazos estos, eh Iron Spider Cuidado Vale No, no estoy acabado Se he reventado a casi todos Con los brazos Eso intento Vale, tengo que seguirlo Si me dices para quién trabajas Te curaré, flojito Cuídate Nadie acepta nunca esa oferta Si, entiendo que tengo que seguirlo ¿En serio? Sigo Sigo, sigo aquí Electrocrack ¿Qué tal todo? Bueno Creo que todos los presos de la barza Andan sueltos Incluido un Martin Lee Estarían los cinco De tus peores enemigos Sueltos por ahí Qué bromista Casi me lo trago Lo digo en serio Tengo que irme Algunos de ellos van a la ciudad Vale Me ha liado ahí Cayéndome al agua Me voy a tener que enfrentar a él Madre mía Qué habilidad Peter Sigue correteando La fiesta se acabó Vale, vale, vale Tengo que ir esquivando Tengo que ir esquivando Pero claro ¡Electro! ¡Basta! ¿Te gusta mi traje nuevo? Deslumbrante ¿De dónde ha salido? Un diseño exclusivo Recordad Ha dicho Que no lo matéis Buena idea La verdad es que no tenemos Que hacer esto Si no queréis Desde luego Que queremos ¡Just que no tenemos Bitte ¡No! 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 ¡Ahhh! 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 ¡No! Dr. Octavius. Primer y último aviso. Quintate de en medio. Tenéis trabajo que hacer. Al acabar habréis saldado las tendas. ¡Venga! ¡Ahí está! Vaya. No me lo esperaba. Pensaba que iba a ser Martin Li. El que había liberado, digamos, a los otros. Y no. Ha sido Dr. Octavius. Ha sido Dr. Octavius barra Octopus, ¿no? Y los ha liberado para reventar a Osborn. Tantos años. Tantas mentiras. Se acabó Norman. Deben saber la verdad. ¡Venga! 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 Ha liberado el aliento del diablo ¿Qué conlleva esto? Pues no tengo ni idea, la verdad Ahora mismo no tengo ni idea 24 horas después May, ¿estás bien? Sí, no es nada No puedes repartir eso Por favor, claro Pero trabajan cansadamente en el radar con la cura de la enfermedad Stable International ha establecido una cuarentena Por toda la ciudad, que vigila estrechamente todas las zonas de paso La policía y los agentes de Stable siguen en plena batalla con los prófugos de la Balsa y de Riker Mientras, el alcalde Osborn ha culpado públicamente a Spiderman por la fuga de la prisión y la enfermedad Y lo ha declarado un típico Pero aún no ha votado pruebas de ello Y muchos creen que está echando balones fuera Pues un reportaje exclusivo de Tugel Ha revelado que la enfermedad tuvo su origen en un laboratorio secreto de Osborn aquí, en Manhattan El alcalde Osborn insiste en que Osborn está... ¡Apaga eso! ¿En serio tienen los huevos echarle la culpa a Spiderman, tío? Es que es para cogerlo y reventarlo, en serio Spiderman, Peter, tendrías que haber dejado que lo reventasen Doctor Octavius, ¿por qué? ¿Cómo he dejado que pasara esto? He recibido una llamada del hospital, diciendo que habías desaparecido Tenía que volver al trabajo Los médicos dicen que aún tienes 14 huesos rotos Lo que significa que me quedan 192 que no lo estoy Por cierto, gracias por ocuparte de mí Lo más difícil fue esconderte de Sable Te han nombrado objetivo prioritario, ¿sabes? Concepto con humildad de Sero ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Joey? No lo sé Parece el fin del mundo Quizá lo sea Subimos a nivel He venido a ayudar Bien, los prisioneros fugados han formado bandas y se están asentando por toda la ciudad Saquean, intimidan a los civiles, lo típico Yo me encargo de ellos, ¿qué más tienes? El alcalde le dio carta blanca a Silver Save para dar con Lee y Octavius Está reteniendo a la gente indiscriminadamente como prisioneros en bases por toda la ciudad Me han llegado rumores sobre unas modernas tácticas de interrogatorio ¿Querrás decir tortura? No te preocupes Me pongo a ello Esta es nuestra ciudad, Joey Vamos a recuperarla Genial Mis agentes están buscando a los supervillanos Te avisaré si hay algún avance De momento, haz lo que puedas para estabilizar la ciudad Vale Y esto es lo que teníamos todavía bloqueado en el mapa Que son los delitos de preso y los delitos de Sable Pues aquí tenemos un campo de prisioneros Muy cerquita Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, ¿vale? Y vamos a ver en qué consiste exactamente Son cosas secundarias Pero bueno Son nuevas cosas para hacer Y vamos a ver al menos aquí una de ellas Vale, vale, vale ¿Es como un puesto o qué? Sí, sí, sí Es como un puesto esto No se ha alertado ni de coña, ¿no? Vale, no, no Vale, esto es... Poco peligroso, ¿no? Me gustaría subir ahí arriba Buf, casi me ven, eh Vale, lo que quería era subir aquí arriba Quería subir aquí arriba Y ya desde aquí arriba vamos a hacer esto con calma Vale ¿Qué riesgo conlleva este? A ver, deja de buggearte Ah, vale, vale Estaba subido ahí Vale, este no lleva riesgo así que me lo voy a traer Vale, son bastantes, eh Son bastantes Son bastantes, bastantes Allí hay un grupo de tres Allí hay un grupo de tres Aquí tenemos a este ¿Qué riesgo conlleva este? Desde aquí no lo puedo saber Pero lo que sí puedo hacer es Alertarlo para que se acerque Vale, este no lleva riesgo, eh Y desde aquí supongo que vale Uno menos A ver, lo que no sé es por qué se han asentado aquí arriba En este edificio ¿Cómo han llegado hasta aquí? Hasta estas alturas Y... Vale, esto es bastante grande, eh Demasiado, quizá Vamos a terminar con esta zona Que todavía nos quedan tres por aquí A ver cómo podemos Liberarnos de estos tres Vale Vale, necesito que... Vale, no sé si veis lo que estoy intentando hacer Vale, sin riesgo Vale, eso es lo que he estado intentando hacer Que mirasen dos para un lado Y uno para el otro Vale Aquel está bastante lejos, tío Se podría quedar allí Vale, sin riesgo Sin riesgo Pero desde aquí no puedo, eh Dime que no había riesgo Creo que no, eh Vale, no lo hay No sé si ir hasta allí es lo mejor, la verdad Es que esto es un poco difícil, tío Esto con... Aquí en las alturas Sí, sí Me parece perfecto Que lo oigas Se va a poner en serio a mirar por ese lado, tío Vale Vale Voy a venir por aquí Porque aquí quedaban dos Hay uno ahí que se ha medio alertado Vale Vale, no sé si esto ha salido bien No, no lo creo No No ha salido bien Pues nada, pues aliarla No sé cuánto se ha derribado con sigilo Pero la verdad es que pasaba, tío Era bastante complicado, tío Vale Hostia, es la que me han metido, ¿no? La que me han metido de un tiro, ¿no? Madre mía, chaval Hostias Hostias En serio Tío, mientras estoy tirando uno al cielo ¿Me vas a pegar? No, quería hacerle... Quería hacerse a la lote de la espada Vale, igualmente Se lo puedo hacer ahora Vale Vale El problema es que aquí vienen por oleadas Aquí creo que vienen las oleadas Aunque hagamos sigilosa la primera Oye, tío A ver, a ver, a ver, a ver Me van a matar solo de... Me van a matar solo del fuego, tío Y de esas mierdas Vale Hostias Si me lo tiras a esa distancia Pues igual sí que no me da tiempo de esquivarnos ¿Sabes? Me van a matar el fuego Tío, es que... Me matan solo de cohetes De explosiones y de fuego, tío En serio Es que es... Difícil de esquivar Puedo esquivar un cohete Pero no puedo esquivar la onda expansiva del cohete Y puedo esquivar... No sé, una granada o lo que tiren para el fuego Pero no puedo esquivar el fuego que queda después ahí Por eso es complicado, tío Es bastante complicado Tú vente para acá No, en serio, tío No, en serio No me jodas ¿Están todos alerta ya? Ah, no No, no es tan alerta Cosa que me sorprende bastante Vale Para esa zona de ahí Es que es muy complicado Esa zona de ahí, tío Vale Esta zona es complicada Porque no puedo hacer las eliminaciones desde arriba Vale Vale, a este sí lo voy a poder quitarte en medio de aquí Vale Igualmente es lo que digo Creo que la primera oleada se puede hacer así Pero si después... Pero después vuelven a salir más enemigos Y yo ya ahí me pierdo de si esos enemigos también se los puede... También te los puedes cargar así Vale, bien Eh, quieto, 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 quieto Yo no estoy aquí Por aquí abajo hay alguien, ¿no? Por aquí abajo no hay nadie Eh, creo que voy a tener que ir por el otro lado, la verdad Eh, si quiero hacerlo Si que me estén tirando mil misiles Hay que hacerlo en sigilo Y para hacerlo en sigilo voy a tener que hacerlo así Hay cuatro tíos ahí ahora, eh Allí no ha alertado a nadie ¿Y ahí? Sí, ahí parece que sí Sí Ahí sí alertamos a estos Vale Me puedo llevar a este Vamos a tirarlo allí atrás Vale Vale, sí, sí Spider-Man está aquí Pero... Spider-Man no lo habéis visto Vamos a activar esto ¿Me ha visto en serio? Pues nada Pues me ha visto Pues ya me diréis cómo A ver, realmente sí Se me veía seguramente Hola, ¿me deja reventarte? Gracias No, no me va a dolor si no me das Hola, caéis los dos, por favor Gracias Eh, se hace en esto Mira Vale Con esto listo Otra grana Otra bomba A ver, si se me cargan rápido las bombas, tío En principio se puede hacer bien ¿Veis, tío? Esa pierda del fuego, tío ¿Qué hago yo contra el fuego ese? No, no, no No me ayudes Anda Vale, bien Madre mía Casi me da Este con los cohetitos ¿Veis, tío? El fuego El fuego te sobra completamente, ¿sabes? Si no me tiras fuego No hay problema A ver Sed amables con los nuevos Tendréis que compartir habitación Cuidado con las telarañas Sí, sí Cuidado, cuidado Vale Estoy callado porque estoy concentradísimo, tío Estoy concentradísimo Porque esta mierda es complicada, tío En serio, tío 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 No puedo darle para hacerle la eliminación de mierda, tío Y no se la hace Esto se ha ido de la mierda, eh El problema es que No curo salud con el tiempo Entonces eso es un problema Evidentemente Es un problema porque estoy A seis Estoy dándole al círculo, eh Joder Pensaba que no iba a esquivarlo Vale, estamos solo en la oleada a cuatro Y yo estoy sin vida Vale He recuperado, he recuperado Vale, 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 vale Vale, no sé de qué me estaba hablando No sé si era en relación con esto ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Inútil No puedo engancharlo No puedo engancharlo todavía Tengo que ponerme la habilidad Vamos a ir Lo hemos conseguido Vale, hemos conseguido Reventar al gorila Y a toda esta gente ¿Dónde vas? Vale, vamos a hacer una eliminación aquí Y otra, tío Y me tengo que ir rápidamente por los cohetes ¿Dónde estáis los de los cohetes? ¿En serio me ha dado, tío? Vale, y onda A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar unas bombas Porque las vuelvo a tener disponibles Vale A los ahí Los habré tenido entretenidos Por lo menos con eso Y a ti te vamos a tirar esto ahora mismo No, no sé Pero son demasiados Vale Me acabo de acordar De que tengo los brazos, ¿sabes? Sí, me acabo de acordar Sí, así soy yo A ver, tío Si no me vais a dejar Ni de activar los brazos Pues tenemos un problema Los brazos Eh, los brazos Son otra cosa, eh Los brazos son otra cosa Y tú, deja de tirar cohetes ya, tío Rápido, rápido Antes de que se acaben Vale Vale, vámonos al fuego Perfecto Métele, métele aquí Vale Podría haberle hecho una eliminación No lo he hecho Y con este Acabamos Madre mía Son complicadas estas mierdas, tío Esto es como uno de De los mantones de Fisk Realmente son prácticamente iguales Los demonios sí que tienen más diferencias Listo, pues ahí lo tenemos Los tirones aéreos No los he hecho No sé qué son los tirones aéreos La verdad Quizá debería mirar los controles ¿Qué son los tirones aéreos? Ya para acabar Ya por curiosidad Para tirar del enemigo Tengo que mantener el triángulo Eso sí lo sé A los tirones aéreos Pues supongo que será Pues tirando desde el aire ¿Cómo va a ser si no? En fin Con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós